Se llama Gastón Romero, tiene 38 años, le lleva 20 años a quien fuera primero su novia e inmediatamente después su víctima. Y ahora vamos a contar la historia que empieza a armar la justicia, porque con este hombre detenido, esto que adelantábamos en el día de ayer con un operativo que llega allí a su casa de Quilmes Oeste, donde llega la policía para allanar directamente con dos efectivos mujeres de la policía para asistir a lo que ya entendían que podía ser una víctima. Y lo comprobaron apenas tras pasar la puerta, cuando llegan, alertados por Nadia, la mamá de esta chica de 18 años, llegan a la casa, abre la puerta este hombre e inmediatamente dan con esta chica que tenía. No solamente visibles golpes, sino que empieza a rogarles a las policías mujeres para que no se vayan, porque él la iba a matar, porque ella no quería quedarse más en ese lugar. La pesadilla había comenzado cuatro meses antes, aunque los últimos dos meses fueron los peores. Todo esto ahora recoge la justicia en el marco de una investigación que tiene a este hombre detenido y acusado de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real, pero ahora porque fue este caso derivado a esta fiscalía especializada en violencia de género y abuso sexual, porque horas antes había caído esta investigación en otra fiscalía. Resulta que luego de la detención, esta chica, y luego de ser asistida por los médicos, pudo ampliar algunos datos en su declaración y allí contó el calvario. Estamos hablando de una relación que empieza, entre comillas, normal, con un novio que apenas se muda con ella, empieza a manifestar ataques de celos, que no la deja salir, que la aísla, ¿les suena esta historia de que el novio la aísle, de que no le permita ni siquiera comunicarse por teléfono? Y fue la mamá la primera que sospechó, primero creyendo que su hija se había enojado con ella y respetaba esa distancia, pero después entendió que el tiempo era demasiado y cuando llega a la casa con cualquier excusa inventada, logra ver a su hija, la abraza y en un susurro ella le pide ayuda, mamá, ayúdame. Y ahí es que esta mujer toma contacto con la policía, que llega y la rescata. Por eso hablamos de rescate. Parece, suena paradójico hablar de noviazgo y hablar de rescate, sin embargo esta chica estaba encerrada en esa casa, así pasó los últimos dos meses. Algunos detalles muy sórdidos de esta historia es que él la encerraba en un cuartito, después de pegarle para que sola se curara las heridas, porque no las llevaba a ninguna salita de asistencia, la hacía dormir en el piso, desnuda, la despertaba baldazos de agua fría, la hacía cocinar comida que comía él, porque a ella la tenía sin comer, muy débil por otra parte, y además apareció allí el relato de violaciones varias. Y en ese momento es cuando la investigación hace un giro, y además de las torturas, además de las lesiones, además de la violencia ejercida contra ella, esto se transforma en una causa por abuso sexual. Todo esto recién empieza en cuanto a investigación, la chica ya está a resguardo con su familia, asistida también por el área de género de la Municipalidad de Quilmes, y ahora viene la investigación. Esta mañana hablábamos con la Fiscalía y nos decían, estamos en proceso de recabar denuncias anteriores, porque este hombre tiene antecedentes por violencia de género, además de haber estado detenido por lesiones graves, con lo cual está complicado este hombre, pero ahora toda la atención está puesta en rescatar a esta chica. Fue rescatada del calvario, ahora tiene que intentar recuperarse.